Licenciada. Licenciada Sánchez, como fiscal del distrito, ¿qué tiene que decir acerca de la ola de asaltos y crímenes que acechan la ciudad? Crímenes en esta ciudad, eso será en su fantasía, señorita. Licenciada, pero no está conforme, creo que está pasada con la tuya. A ver, como se los he dicho una y otra vez, esta es una ciudad feliz. Aquí no pasa nada malo. Y es por culpa de los medios y de periodistas como usted, señorita, que la gente se preocupa. Pero aquí no pasa nada de nada. ¿Y cómo explica los crímenes? ¿Entendieron? ¡Muchas gracias! 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 Sí, las mismas preguntas tontas de siempre. ¿Pero a quién le importa? Oiga, lo que hay que hacer es vivir la vida tranquila y que cada quien... ¡Se preocupe! Tranquila, vieja de la mercatera. ¡No sabes con quién te estás metiendo! ¡Esto a mí no me importa! ¡Dame la mercatera, vieja loca! ¡Dale, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cobre la mercatera! ¡Dale! ¡Dale, vamos! ¡Pareil, vamos! ¡Dale! ¡Dale, vamos! ¡Dale, vamos! ¡Dale, vamos! Gracias por ver el video